No tanto la internacional... ...todo seguro en que si dijiste una zona pasada... ...No bueno, la pesada ya acuñe tu trozo... ...la compraría, la desempeca, cómo se llama eso, ... Recorda eso y bien si me quiero sin morbidnes.... ...te hits, any more to call my life... ... o neste, no te y John... ...y hay que hacer con lo de La Ciudad de Latinoa... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.